Último bloque amigos de Desayunos Informales, 9 de la mañana, 39 minutos y vamos a hablar en esta parte de nuestro programa, lo decíamos antes de la pausa y al inicio, sobre la situación en Cuba, vamos a profundizar sobre lo que está ocurriendo en la isla, Nico. Sí, porque lo hemos estado conversando, muchísimos cubanos se lanzaron el fin de semana a las calles a protestar contra el gobierno, en los videos que han circulado y que hemos podido compartir en las últimas horas se los vio reclamar por libertad, por alimentos, por medicación, la situación vinculada al coronavirus en la isla también es compleja, Díaz Canel, presidente de Cuba, achacó la responsabilidad de la situación de los cubanos al embargo, al bloqueo que está atravesando Estados Unidos, por otro lado y vinculado a estas protestas, ayer se confirmó la muerte de una persona de 36 años que murió durante las protestas, vamos a conocer, para saber qué está pasando de primera mano, es que estamos en contacto con el periodista uruguayo radicado en La Habana, Fernando Raffer, a quien le damos los buenos días. Fernando, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Te escuchamos un poquito bajo, pero te escuchamos. Fernando, un punto de inicio posible de todo este debate y esta situación que se está dando en la isla, es el fin de semana con las protestas que se dieron en distintos puntos de Cuba. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Cuál fue el detonante? ¿Y por qué los cubanos se lanzaron a las calles a protestar? Bueno, yo creo que el detonante fueron una serie de apagones que se han producido en los últimos 15 días, a apagones de 4 y 6 horas por la rotura de centrales eléctricas. Pero esas no son las razones, las razones son un cúmulo de cosas. Desde la lentitud con que el gobierno cubano está implementando las reformas, pasa 10 años para hacer la unificación monetaria, hace 3 años que se aprobó la pequeña y mediana empresa privada y todavía no se puede constituir una. Hay una gran lentitud en las reformas que el propio gobierno cubano había propuesto. Esa es una. La otra es que los Estados Unidos se está ahogando como nunca antes a Cuba. O sea, el bloqueo ha tomado, o sea, ha cortado las remesas familiares, que era un ingreso importante para la familia cubana. Y ahora el gobierno de Biden ha acusado a Cuba de trata de personas por las brigadas médicas que están trabajando en otros países, que es prácticamente el último ingreso que le queda a Cuba si no tiene turismo ni remesas familiares. Entonces, la situación económica del país por el bloqueo norteamericano es grave. Y por otro, se ha sumado también el tema de la pandemia, que Cuba como Uruguay en un primer momento durante el 2020 más o menos habían controlado la situación. Y ahora se ha desbocado que hemos tenido días de 7.000 casos de contagios, lo cual es muy alto, son 11 millones de habitantes, pero igual 7.000 casos en un día era impensable en Cuba en el 2020. Entonces, todos esos factores, sumando el apagón, y hay que tener en cuenta que un apagón en Cuba implica no tener agua porque no la puedes subir con el motor eléctrico, implica que te comen los mosquitos, implica que no puedes tener ni un ventilador encendido con calores de 33 grados, implica que los refrigeradores se te puede echar a perder la comida. En fin, no es solamente que no tengas... Después están las colas, hay unas colas enormes para poder comprar los alimentos. La gente, de verdad, los compras al final, pero te metes 7, 8 horas de cola para poder comprar los alimentos básicos. Entonces, son un cúmulo de cosas que, sumado a los apagones, que para mí fue la mecha que hizo explotar todo, produjo estas protestas que fueron a lo largo de todo el país. Es la primera vez que se producen protestas a lo largo de todo el país y creo que tiene mucho que ver las redes sociales en eso, o sea, el traspaso de información sobre lo que ocurre en un lado o en otro. Y eso propagó, digamos, de alguna manera las protestas. Pero te repito, hay un mar de fondo que es multicausal. ¿En tu enumeración no has hablado de mayores libertades o lo que acá entendemos como democracia? ¿No es un factor que estés jugando? Realmente, yo creo que no. No es uno de los temas principales del cubano. O sea, digamos, incluso no lo ha sido nunca. O sea, las últimas... Cuando hablas con la gente, la gente lo que le preocupa es el transporte, la luz, el salario que no alcanza porque hay una inflación tremenda. Son temas económicos fundamentalmente. Hay grupos, por supuesto, opositores, que ya están mucho más politizados y que plantean libertades políticas, etcétera, etcétera. Todas estas consignas que está teniendo la protesta, que se ha visto por lo menos en las imágenes que llegan a través de las cadenas internacionales, Fernando, que justamente van hacia esa postura, ¿no? Abajo de la dictadura, mayores libertades. Eso es lo que se ha esgrimido en estas protestas de lo que se ha visto. Y a su vez, bueno, ha habido las contramarchas, ¿no? Que han sido impulsadas por el gobierno de Díaz-Canel con mucha gente que también ha salido a las calles a defender la Revolución Cubana. ¿No hay entonces detrás de estos movimientos que se están generando una prioridad en ese sentido, según tu opinión, sino que todos estos temas que son más cotidianos y que obviamente son preocupantes? Mira, yo creo que en estas protestas se reunieron tres grupos diferentes de personas. Se reunieron los opositores políticos para los cuales el tema libertades, democracia, etcétera, es tal vez el más importante. Se reunió un grupo, pero es un grupo pequeño, se reunió otro grupo pequeño que es el marginal que han sido los que han estado asaltando tiendas electrodomésticos. Y el grueso de la gente. Ha salido a la calle, creo yo, por la gente que ha hablado, de las que ha participado, por protestar por la situación que están viviendo. Te repito, la situación es muy, muy, muy fuerte la presión. Fernando, ¿se puede comparar esto con el maleconazo del 94, que es una comparación que se ha hecho mucho a través de los medios internacionales? Tú decías que es la primera vez que se dan manifestaciones en todo el país. Lo del maleconazo fue en La Habana, ¿no? En el 94, en lo que fue llamado el periodo especial por el propio gobierno de Fidel Castro en aquel entonces. ¿Es comparable? Porque en aquel momento también tenía que ver con eso, con apagones, con problemas en el transporte, con lo que significó el fin de la Unión Soviética para Cuba también. Se parece mucho la situación. La diferencia es que en el malecón participó mucha más gente en el maleconazo de la que ha participado en esto en todo el país. Yo he mirado los videos de todos los lugares donde ha habido manifestaciones y le calculo que no deben haber participado más de 10.000 personas. En el maleconazo fue mucho más. Ahora, que no hayan participado más de 10.000 personas no quiere decir que los descontentos sean 10.000. O sea, digamos, yo te diría que los descontentos con la situación económica que está viviendo el país son la mayoría de la población. Entonces, hay que hacer la diferencia entre el que salió a la calle y el malestar. El malestar existe y es muy lógico que exista. O sea, este país ha creado cinco candidatos vacunales. Uno ya es vacuna. Ya están vacunando a la población. Y los que dirigen las tiendas no han sido capaces de crear una tienda virtual para que la gente no tenga que hacer cola y se lo pueda llevar los alimentos a la casa. O sea, y cuando se habla con ellos dicen que es muy complicado. Uno pregunta, ¿y hacer vacunas es menos complicado? Es como que vivieras en dos países a la vez. Fernando, las imágenes que veíamos, también las que nos llegan aquí a Uruguay y están recorriendo el mundo, se ve una acción de la policía bastante violenta en las manifestaciones. ¿Cómo lo están viviendo ustedes allí? Mira, yo creo que hay bastante... La situación es bastante pacífica. Estamos en América Latina. Recordemos que estamos en el mismo continente que Chile o Colombia. Recordemos las marchas que... Yo no he visto ninguna imagen que tenga la violencia de las dos partes, ¿eh? Que hay en Chile o que hay en Colombia. Aquí el nivel de violencia ha sido mucho más bajo. Los arrestos de la policía han sido muy selectivos dentro de la manifestación. La gente que está manifestando no se les ha enfrentado tampoco. O sea, yo he visto la captura de una persona que iba con un machete en una manifestación en el malecón y entraron cuatro policías solos. Lo arrestaron y nadie más de los manifestantes lo defendió ni trató de agredirlo. ¿Y cuántos detenidos hay, Fernando? Se sabe porque también los datos que llegan son diferentes. Fuentes opositoras hablan de un centenar de detenidos. ¿Y desde el gobierno qué se dice? El gobierno no dice nada. No dicen nada. El gobierno dice muy poco. Pero yo calculo que sí, que puede andar por el centenar de detenidos. Y después hay muchas noticias falsas. O sea, Televisión Española ha hecho una selección de imágenes falsas donde aparecen imágenes de Egipto, de manifestaciones en Egipto como que es el malecón habanero. Aparecen muertos. Ayer en el noticiero de la Televisión Cubana hablaron, entrevistó a dos de los muertos que aparecen supuestamente muertos en las redes sociales. Hay un tercer muerto que es un niño de 12 años que aparece en las imágenes baleado en el suelo que es un niño venezolano que murió en un tiroteo de bandas en Venezuela. Y este hombre fallecido de 36 años que se informó ayer por parte de agencias internacionales. Ese sí. Eso fue en base a la agencia cubana de noticias. Sí, sí. No, no. Ese muerto fue informado anoche en el mismo noticiero que presentó las otras imágenes falsas. Anoche se informó de que fue muerto, creo que, 36 años. 36 años, sí. En una zona periférica de La Habana fue, ¿verdad? Sí, estaban, al parecer, según la versión oficial, estaban intentando asaltar una comisaría de policía. Ajá. ¿Y ahí fue muerto por la acción policial? Sí, tiene que haber sido muerto por la acción policial. O sea, pistolas en este país no tiene casi nadie. O sea, digamos, casi solamente las fuerzas policiales. Nadie más tiene. No puedo asegurártelo. Claro, no, no. Esa es la información que se da. No tengo la información, pero es que es muy raro acá ver gente armada con pistolas. No hay más muertos por ahora informados oficialmente. Por ahora no hay muertos informados. ¿Y heridos? Te repito, los muertos que habían informado desde Miami están vivos, o sea. Ajá. ¿Y heridos? ¿Ha habido muchos heridos? ¿Eso tampoco está claro? Tampoco está claro. O sea, digamos, no... Hay un par de videos donde se ven disparos, pero realmente no se ve. O sea, lo cierto es que la policía cubana fue superada en un primer momento. O sea, digamos, una policía que no está preparada para enfrentar este tipo de cosas. Hay imágenes de policías llorando. O sea, no está preparada. Fue superada. Y en este momento sacaron los antimotines, que son como yo les llamo Robocop, porque se visten en la misma sastresía que el es más de Colombia. Y realmente no ha habido enfrentamientos a partir de que están los antimotines. O sea, desde el domingo no ha habido más protestas o sí ha habido igual manifestaciones? Ha habido, pero muy esporádicas y pequeñas. O sea, intentos, por ejemplo, como el de tomarse la comisaría, esta que murió... Que fue el lunes, sí. Que fue el lunes por la noche. Claro. Madrugada del mar. Y ha habido algunas cosas esporádicas. Pero después hay mucha información falsa. Están diciendo, por ejemplo, que se había tomado Camagüey, una provincia entera, y que el secretario del Partido Comunista estaba arrestado. Y anoche salió imágenes de Camagüey, entrevistas al secretario del partido, que por supuesto no está arrestado, ni que Camagüey está tomado por nadie. Hay mucha información cierta y hay información falsa. El problema de las redes sociales es que escribe todo el mundo. Rasbert, ¿qué pasa con el trabajo de los periodistas? Han circulado denuncias de detenciones de periodistas y imágenes también de cómo la policía maniataba a un fotógrafo de la agencia Society Press. ¿Cómo está haciendo trabajar para la prensa en Cuba? Es complicado. Acá trabajar para la prensa siempre es complicado. Sobre todo si no trabajas para la prensa oficial, digamos. Es bastante complicado. Ha habido un caso que no se sabe, realmente todavía no sé quién fue el que lo agredió, un fotógrafo de la agencia P que recibió un golpe en la cara. Por lo demás, lo que están haciendo es arrestando a los periodistas independientes, periodistas disidentes. O sea, no hay libertad de prensa. Son valoraciones lo que quiere que te diga. O sea, digamos, yo no opino. Te puedo contar lo que está pasando. Claro, entiendo. ¿Siguen con el Internet cortado, Fernando? El Internet no está cortado. ¿No está cortado? No, no, no. El Internet no está cortado. Lo que está cortado es el acceso a las redes sociales. Ah, eso sí se cortó. Eso sí está cortado. Según el canciller, es un corte normal que no tiene nada que ver con la situación. Pero como dice Le Luthier, vaya que coincidencia, ¿no? ¿Cuántos periodistas independientes están arrestados? No lo sé, pero están hablando de 5 o 6, digamos. Y creo que eso va a seguir. O sea, creo que va a continuar el tema de los arrestos de periodistas independientes. Porque realmente lo que el gobierno percibe que provocó la expansión de esto es el uso de las redes sociales y de la información para propagar con un reguero de pólvora, digamos, las manifestaciones y las protestas. Y Fernando, ¿qué se dice de la reaparición de Raúl Castro en estos últimos días? Reuniéndose con el Partido Comunista justo cuando se daban estas manifestaciones. Creo que fue el mismo domingo o horas después. No, fue ayer. ¿Ayer fue? Ah, ok. Ayer, Martín. Mira, o sea, digamos, se esperaba que él apareciera, digamos, hubiera sido muy raro que no apareciera. Pero lo que sí quedó claro, lo dijo la prensa oficial, es que la reunión era presidida por el secretario del Partido Comunista, el primer secretario Miguel Díaz Canel, que Raúl Castro participaba. Pero yo creo que lo que busca es dar respaldo al gobierno de Díaz Canel, digamos, fundamentalmente, para que, sobre todo, la gente mayor que ha seguido o que ha apoyado al gobierno cubano durante los años de Fidel y Raúl, mantengan el apoyo en esta situación. Fernando, ¿cómo dirías que es la situación ahora? ¿La presión interna ya pasó o puede esperarse que en las próximas obras, en los próximos días, esto continúe? Mira, si te soy sincero, no me animaría a predecir nada, ni en un sentido ni en otro. Pero en la calle está tranquilo, salís por la calle y no hay, la gente va al trabajo, viene, o sea, no hay una situación que tú, como, no hay la situación del maleconazo, que era de una tensión en cualquier barrio que estuviera, ¿no? No existe eso. Donde sientes más tensiones en la periferia, en los barrios más humildes de La Habana, en la periferia de la capital. Pero en el centro tú te mueves sin ningún tipo de problema y no sientes que la gente esté ni siquiera muy pendiente del tema de las manifestaciones. Pero el problema es que esas causas que provocaron esto siguen estando. Entonces, es muy difícil predecir si, o sea, lo que te puedo asegurar es que ese descontento que provocó las manifestaciones sigue existiendo, con excepción de los apagones. ¿Cuál es el margen de acción que tiene usted? ¿Qué le hace que usted no sea uno de esos periodistas independientes detenidos? Si usted, por ejemplo, va por la calle y se encuentra con una manifestación, la filma con el teléfono y la sube a su cuenta en Twitter, ¿podría ser uno de los detenidos? No lo creo. O sea, digamos, por lo general lo que están deteniendo son periodistas opositores, periodistas disidentes. No creo, no hay periodistas extranjeros arrestados, hasta ahora ninguno, entonces no creo que me vayan a arrestar a mí. No creo que venga por ahí, yo creo que la represión, a diferencia de lo que ocurre en Chile o en Colombia, también las manifestaciones son masivas, son mayores allá que aquí, pero la represión hasta ahora está siendo muy selectiva, o sea, digamos, entran dentro de la manifestación los policías y se llevan a este y a aquel. No es que dan una carga contra la manifestación como podemos ver en Bogotá, sino que entra la policía y este y este y este y se lo lleva. O sea, son detenciones selectivas, como decía. Ya saben quiénes son. Está siendo muy selectivo. Siempre son opositores. Estos periodistas que tú mencionás estaban, según el gobierno, difundiendo información falsa y por eso los detienen. Exactamente. O sea, digamos, además tienes un problema. O sea, aquí la legislación no te deja ejercer el periodismo si no estás autorizado porque eres periodista extranjero y estás ante el Minrex o porque trabajas con los medios oficiales. Entonces, es muy complejo trabajar aquí, hacer periodismo sin permiso oficial. O sea, estás incurriendo en un delito no porque manipules la información, sino porque informen, nada más. Claro. Entonces, este... O sea, a eso le llaman opositores, en realidad, porque informan. En realidad, no. O sea, digamos, son opositores porque si ves el tipo de información que yo vengo de la BBC, si tú ves el tipo de información que tiran es una información propaganda antigobierno. Igual que los medios oficiales hacen propaganda pro gobierno. no es la información que tiramos o que tiraba yo en BBC o que, digamos, buscando un cierto equilibrio entre las cosas. Rasber, usted decía que no se sabe quién le pegó al fotógrafo de AP, pero las fotos que están en las redes muestran claramente que hay un grupo grande de personas y hay dos que tienen uniformes de la policía, ¿no? Y lo están mañatando y golpeando, ¿no? Sí, yo no vi ninguna foto donde los policías lo estén golpeando. Yo veo, sí, una foto que la tengo acá adelante que el hombre está siendo empujado, golpeado y hay dos policías entre otra gente que está de civil, ¿no? Bien, y una, mira, eso deberá depender de la agencia P que diga qué fue lo que pasó. La agencia P ha denunciado que la policía ha golpeado a su periodista. Yo creo que todavía no. Habrá que esperar, o sea, digamos, eso corresponde a la agencia P. Pero la agencia P también tiene una corresponsalía en Cuba con la cual tiene que cuidar por la seguridad de su gente y también seguir cubriendo lo que pasa en Cuba, ¿no? Hay un límite ahí que es muy difuso, ¿no? Sí, es cierto, pero mira, te voy a decir una cosa, la política normal en este país es que a los periodistas extranjeros no nos agreden, nos expulsan del país. O sea, cuando sos demasiado inconveniente o te quitan la credencial como me pasó a mí que no me permiten ejercer el periodismo, o simplemente vienen y te dicen tiene 24 horas para abandonar el país. En el caso mío no me dieron 24 horas me imagino porque tengo familia cubana. ¿Y cuándo le quitaron la credencial? Me he quitado la credencial hace un par de años. ¿Y por qué? ¿Con qué argumento? No les gusta alguna de las cosas sobre las cuales yo hablaba, o sea, digamos, el director del centro de prensa internacional me dijo que él tenía todas las semanas por mi blog un blog que yo escribía que llamaba Cartas desde Cuba tenía la protesta de un organismo de gobierno diferente que venía un ministro o venía otro a protestar por las cosas que yo escribía no porque fueran mentiras sino porque los afectaba directamente a uno o a otro entonces esas fueron las razones que me dieron y me quitaron la credencial yo pensé incluso que me iban a expulsar del país pero al parecer empezó pero agresiones físicas no es raro no estoy dudando de que haya pasado porque es posible que pase y todo cambia también tampoco había manifestaciones populares hace un año entonces todo cambia pero normalmente la política es cuando no te gusta lo que están haciendo un periodista extranjero lo expulsan del país además te vienen y te dicen 24 horas para irte bien Fernando Rachter periodista uruguayo radicado en La Habana muchísimas gracias por estos minutos estamos en contacto y mucha suerte mucha suerte gracias gracias